Bueno damasquinos, aquí llega el gameplay que tanto estaba esperando poder enseñaroslo porque es una batalla naval, ¿vale? O sea, no es una batalla naval, pero hay barcos y los barcos meten una caña increíble, ¿vale? Son bastante realistas teniendo en cuenta que no he visto ni una puñetera batalla O sea, yo me puedo imaginar que realmente un barco de guerra haga lo que vamos a ver en esta partida Si no me confundo y lo voy a resolver automáticamente Y si no me confundo y no cojo ningún barco Espero que sea esta la partida que yo digo que salen barcos Ojalá, porque nosotros estamos en el agua, con lo cual intuyo que vamos a usar barcos, ¿vale? Yo sé que en este juego he jugado con barcos a veces y es una pasada Después, claro, la partida se acaba moviendo a la zona de tierra y en la zona de tierra no, pues a zona mierda Pero lo que son las zonas de los barcos, pues es una pasada Porque nosotros cogemos naval Trincamos un barco de estos Lo ponemos aquí Trincamos otro barco de esos Lo ponemos aquí Trincamos esta mierda La traemos para adelante Trincamos una lancha de desembarco La ponemos aquí Después cogemos esto Lo ponemos por aquí Que viene otra lancha de desembarco Trincamos tanque Lo ponemos aquí Que viene otra lancha de desembarco Otra que viene por aquí Después trincamos un par de lanchitas Oh, esto no lo había visto Es que mirad, mirad, mirad Le podemos dar unos cuantos Esto es lo que yo estaba diciendo Que me parecía absurdo que pudiéramos coger de uno en uno No tenía sentido Vale, 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 vale Vamos a trincar un par de aviones No Y podemos soltar alguna de estas Por ejemplo Si yo quiero quitarla ¿Puedo darle con el botón derecho y quitarla? Sí, vale Vamos a trincar un par de aviones Aéreo Porque nos viene bien tener un par de aviones ¿Vale? Y vamos a iniciar la batalla Y quiero que veáis Los barcos Mirad Que mega pasada Chicos O sea No me digáis que no ¿Eh? 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 Y ahora observad Si vamos avanzando ¿Vale? Porque estoy que ir avanzando Esto lo vamos a dejar aquí Porque son buques de desembarco Lo vamos a dejar por ahí Y vamos a trincar las lanchas Estas Estas son lanchas Pero estas son lanchas de río Vamos a ir avanzando Poquita o poco Detrás de los acorazados Esto Y fijaos 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 Y cuando a los barcos Estos les disparan Empiezan a lanzar ráfagas Para que no les puedan Dar ¿Vale? Por cierto Que también podéis cargaros Con un barco Otro barco De los vuestros Ya lo veréis Ya lo veréis Porque es una pasada Chicos ¿Vale? Ahora esto es Esperarse un momento Por cierto Por ejemplo Vamos a ver Cuánto cuesta un barco De estos Pues cuesta 165 ¿Podemos contratar otro? Pues lo contratamos Y lo traemos a esta esquina Que se venga A todo el medio ¿Vale? Estáis viendo que atacan Así a esta zona Que estos barquitos Son una mierda Los chiquinajos estos Vamos a retirarlo Todavía están demasiado cerca Para lo que son Vamos a retirarlo Ahí Esto lo retiramos Esto no sé lo que son Pero lo retiramos también Y ahí muy bien Tenemos 65 puntos Estos siguen disparando ¿Vale? 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 Estáis viendo que está bastante bien Y hay algo que sigue disparando Hacia nuestras tropas No sé cómo cojones Llegan desde ahí hasta aquí Eso es imposible ¿Vale? Es físicamente imposible Pero vale Llegan Yo no tengo ninguna cosa Que haga esto Vamos a disparar Con este barco A esos de ahí De la izquierda Y vamos a seguir avanzando Y tendría que estar llegando ya El barco que hemos contratado Que efectivamente Llega hasta aquí Vamos a traerlo por aquí Lo vamos a poner En esta zona de aquí Y vamos a ir controlando Poco a poco la costa ¿Vale? Vamos a ir avanzando los barcos Y poco a poco Vamos avanzando Poco a poco Vamos avanzando ¿Vale? 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 Bueno por cierto Si nos acercamos a las ciudades Vais a ver vehículos y demás No se ven gente Sería una pasada Que hubiera gente por ahí paseando Pero petaría el juego Mira Ahora le damos con esto Ahí Este por ejemplo Ahí a lo mejor no llega Te dice fuera de alcance Aquí te dice que sin línea de visión Por eso no dispara Vamos a traer el barco hacia aquí Y este ya empieza a disparar Se va a cargar a los Zeus Estus Que no sé lo que son ¿Serán tanques o algo así? Es que no lo veo Están escondidos ahí Sí, efectivamente Son tanques Fijaos ¿Veis? Pum Bueno vamos a Hacer ya un ataque normal y corriente En condiciones Vamos a empezar avanzando Con esta gente Que son las lanchas Y vamos a meterlas río arriba Porque estas lanchas son lanchas de río Y bueno Efectivamente Vais a verla desde cerca Como no Quiero que la veáis Porque es una pasada Bueno eso será Si se están quietacitas un momentito Que es muy complicado Tiene que haber un botón Para centrarla ¿Vale? No sé cuál es No sé cuál es Pero sé que tiene que haber Un botón para centrarla Vamos a traer este barco Hasta aquí Porque vamos a empezar A acercarnos Hacia esta zona Tú empiezas a disparar A ese sitio ¿Vale? Tú te acercas Hacia este sitio Tú ¿Vale? Y lo vamos a dejar aquí En la entrada del río Que veis que puede entrar ¿No? Ostras Claro Pero si hay gente ahí Protegiendo el río Hay que tener cuidado Vale Pues Fijaos Ahora se van a quedar Por ahí paradas Podemos acercarnos Y verla Y no me digáis Que no están guapas ¿Vale? Están chulísimas Este juego está Súper currado Bien Vamos a empezar a avanzar Poquito a poco Disparando Disparando Destrozando cosas Ahí estamos Y de hecho Están destrozando cosas Que vamos a Soltar nuestros aviones Para que se carguen A las unidades Que hay aquí ¿Vale? Queda una unidad Pues Vale Los aviones ya pueden retirarse Podemos empezar A mover A nuestras lanchas De desembarco Hacia zonas más Cercanas al río Y esta zona Que está más o menos protegida Esto a ver si se cargan Esta gente ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Venga ya Cargaros a eso Y tú ya puedes continuar Vienes por aquí ¿Vale? Esta gente Pues puede venirse por aquí Y venir hacia Esta zona de aquí Y empezar a subir por el río ¿Por qué nos interesa subirlo por el río? Por cierto Estos son lanchas de desembarco No sé si alguna vez Os habéis subido En la vida real En una banca O sea En una lancha de desembarco Pero es una pasada Yo en esta no me subí Pero en esta chequinina Me subí una vez Y es Está chulísimo ¿Vale? Bueno, vamos allá Venimos por aquí Caminito súper épico Y venimos aquí ¿Vale? Vamos girando esto Vamos a controlar el puente Nos vamos a poner en esta zona de aquí Y vamos a ver si podemos traer ¡Ah, amigo! Como no tenemos tropas aquí Vamos a dejar este aquí Tenemos que controlar La zona inicial Para poder seguir contratando gente Para Venga Vamos a intentar coger aviones Helicópteros Perdón No aviones Y vamos a traerlos hacia aquí ¿Vale? Helicópteros Helicópteros ¿Vale? Y vamos a trincar Un par de tropas De Apoyo Infantería Tanques Vale Tenemos que conquistar La zona de tierra Por lo tanto Fijaos lo que vamos a hacer Vamos a trincar esto Lo vamos a dar Vamos a ver si podemos desembarcar No sé cómo se hace Podemos hacer así Vamos a ver si puedes desembarcar Tal cual Venga Tú dime que sí Vale Pues no veo que desembarques ¿Y tú? ¿Puedes desembarcar aquí? Sí Descargar Descargar Ahí estamos ¿Veis? Esto ya está En la zona preparado Vamos a intentar Traerlo Pues aquí por ejemplo ¿Vale? Y nos interesa Que las lanchas Descarguen Obviamente Descarguen Pero descarguen a saco ¿Vale? ¿Vale? Aviones Aviones Fuego Estáis viendo que esto se va a empezar A poner como una locura Vamos a darle Aviones No Aéreo Necesitamos más aviones Más apoyo aéreo Que se cargue A todo esto que está lejos De mí ¿Vale? Y Bueno Pues El centro este Va a quedar ya mismo Que nos va a pertenecer ¿Vale? Estos son todos lanchas O sea Lanchas de desembarco Son vehículos anfibios Por eso Estos son vehículos anfibios ¿Verdad? ¿Qué cojones es esto? Humo en la posición ¿Eh? Alcance mínimo A ver Está disparando Y ¿Se ha caído humo De verdad o no? O sea Ahora mismo no veo nada No veo que haga una mierda Vale Ahora sí está disparando Está disparando No Ese no es Humo en la posición A ver Tío Pues yo no veo que haga nada ¿Eh? Aterrizar Vamos a seguir subiendo Con las lanchitas estas ¿Vale? Para controlar Esos puentes de ahí arriba Porque este más o menos Está controlado Y que no sigan pasando Hacia esta zona ¿Vale? 10 minutos Bueno Vale Nos siguen quedando 4 lanchitas ¿Vale? Vamos bien Cárgate a esto Venga 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 Vamos Vamos Sigue avanzando Ahí hemos perdido Una lancha Casi seguro ¿Vale? Y esta zona No es de nadie Con lo cual Si pudiéramos descargar Las lanchitas estas Esta está vacía Esta está vacía Y esta está vacía Y No me lo puedo creer Tío A ver Podemos coger Algún vehículo Por ejemplo De apoyo Coger este Y traerlo aquí No Con el botón izquierdo A ver Infantería Así ¿Me dejas? Vale Creo que sí Le damos a logística Trencamos esto aquí ¿Vale? ¿Y qué mierdas? O sea Este es el vehículo logístico Pero ¿Y esto? Esto no entiendo yo Lo que es A ver Vamos a seguir subiendo Vamos a ponernos aquí Y vamos a ahumar Esta posición Por ejemplo Blanco no válido ¿Por qué? ¿Y si le damos a ahumar Esta posición? Es que Quiero saber ¿Qué cojones es Meter humo En un sitio? Yo no lo entiendo ¿Vale? ¿Están haciendo algo? Vale, vale, vale Ya están haciendo algo Ah, vale Literalmente ahumar Una posición es Ahumar Una posición Vale No le veo Mucha utilidad Así En un juego Como este Pero Supongo que En la vida real Tendrá algún efecto Y Vale Estos barcos Todavía no llegan Es que se ha quedado parado Vale Que llega con una puñetera Tanqueta Vale Venga Seguimos avanzando Vamos a seguir avanzando Hasta aquí Todos hasta aquí ¿Vale? Y las tanquetas Estas Estas De ahumar Posiciones Vamos a ahumar Esta posición Para que no sepan Dónde estamos ¿Vale? ¿Vale? Venga 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 Se puede ahumar Una posición O sea Yo veo interesante A lo mejor ahumar Un sitio Donde nosotros estamos Para que no sepan Que estamos ahí ¿No? ¿Sí o no? ¿Para eso puede servir? ¿Por ejemplo? Humo en la posición Pues por ejemplo Aquí No Si le damos Ahí Mira, mira, mira Mira Esto le podemos meter Con los aviones Los ahumamos Los ahumamos O sea Con los barcos esos Los ahumamos Ahumamos Y entonces Si disparan Si les da por disparar Llegarán los aviones Y los pillarán por sorpresa ¿No? Vamos a ver Si es verdad La verdad es que No tengo ni idea No lo sé No lo sé Y el barquito Con Joder Es que todavía Estás por aquí Tío Va súper lento VHC Que esos son muy lentos Los logísticos Como he dicho Vamos a coger un helicóptero Y a ver si podemos Trincar uno de estos Por ejemplo Y los ponemos aquí ¿Vale? Y estos son ¡Eh! Que son ¡Oh! Sí, 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 sí Espérate, espérate Que no había caído Que podíamos coger Varios Y trincarlos Y ponerlos aquí Directamente Vale, vale Es que así ya cambia La historia ¿Vale? Estamos haciendo Que vayan soltando Zonas Que a mí me interesan Porque Si no Cogen zonas Van perdiendo Posiciones ¿Vale? Vamos a trincar Tanques Ta 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 No podemos producir tanques Porque no tenemos Zonas de tierra ¿Podemos producir esto o no? ¿Vale? Venimos aquí Con las tropas estas Ok Y vamos a darle Pues A logístico De esto por ejemplo Un par ¿Vale? Venga aquí Vale, estos son aviones Pero los O sea, aviones Helicópteros Perdón Vamos a cargarnos Esta zona Esta zona ya se puede cargar Con los helicópteros O sea, los helicópteros Perdón Ahí Ahí Pero le damos ¿O no le damos? Es que los aviones No salen Buah No lo entiendo Tenemos controlada La intercesión Vale, vale Estos están llegando ya Así que vamos a empezar Tira el capa arriba Venga, venga, venga Venga Vamos a empezar Mira, mira, mira Vamos a empezar Cargarnos esto ¿Vale? Venga, 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 venga Este que está aquí en medio Que no sé qué es lo que es Pero creo que ya Nos lo hemos cargado Ahí había una cosa Que nos estaba dando por culo Porque nos impedía Pues a lo mejor Yo que sé Avanzar ¿Vale? Aquí sigue habiendo Otro Vale No es que no lo hayamos cargado Es que se ha pirado Venga Seguimos avanzando Aquí ya empiezan a llegar Las tanquetas Que vamos a darle Darse prisa Para llegar hasta aquí ¿No? ¿Y si le damos a darse prisa Para llegar hasta aquí? Ahora sí Es que hay cosas Opciones que son Para darle con el botón izquierdo Y opciones que son Para darle con el botón derecho Ah Venga Descargar Y ahora cuando se descargue Conseguiremos el bravo ¿No? No Pues no lo entiendo Os juro Que no lo entiendo Vale Vamos a seguir avanzando Con los helicópteros Quizás avanzar hasta aquí Es muy exagerado Pero bueno Vamos a avanzar A ver qué pasa Si no Pues con unas auras malas Le damos No podemos darle a parar Me cago en la leche Podemos cambiar la altura Venga Disparase allí No Vale Seguimos avanzando Seguimos avanzando Con cuidado Con cuidado Solo queda Un cuarto del tiempo de batalla Vale 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 O sea que la batalla tiene tiempo Me encanta Pero a mí no me deja conquistar esto Y no sé por qué cojo No sé por qué Maravillosa opción No me deja ¿Y esto? Estos son tíos Pues venirse para aquí Pero dados prisa ¿Y qué hacéis ahí? ¿Vamos? Darse prisa Esos son tíos ¿no? Pues vienen en forma de tanque Ahora El dibujito de la unidad Es un montón de tíos No lo entiendo Ahora que también os digo una cosa Que este juego Molaría bastante más Si estuvieran Vamos a cargarnos a esto Que si los puentes Se pudieran destruir Y hubiera algún tipo De ingeniero Que fuera capaz De reconstruirlos Por ejemplo O algo así No sé Yo lo veo ¿Vale? Vamos a ver Venga ya Termina de llegar Carajos Vamos Vamos Y menos más ¿Por qué te da a dar prisa? A venir para acá No, 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 no Hasta aquí Date prisa Para venir para acá Venga Venga Tío Caponato Venga ya Que tienes que venir Y por aquí atrás No Me lo creo Pero si eres un tanque Los tanques Pueden atravesar Esas cosas Ahora te tiras Por encima del seto Claro 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 De todas formas Estáis viendo Tiene hasta los gestos En la carretera Yo que sé Lo veo bastante currado ¿Vale? No es mi tipo de juego Os habréis dado cuenta Pero Mola Vamos a darle A parar Para controlar El espacio Tampoco ¿Por qué? ¿Y si a ti te traigo para acá? Venga ya Corre Ahí Venga Jobar Vamos a ver Vamos a ver Seguimos avanzando Helicópteros Aunque ya mismo No tendrán Gasofa Para moverse Pero bueno Vale Seguimos avanzando Venga 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 Pero Pero leches Queréis Daros Prisa Y Llegar hasta aquí Cojones Que Tarda un huevo Es que con razón Me ha subido A 700 Tío De tíos que se habrán cargado Esta gente Por cierto Por cierto Hablando de 700 Ahí 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 Y ahí ¿Vale? Pues los aviones Yo no veo que salgan ¿Por qué? No lo entiendo A lo mejor Porque ya no hay unidades Que atacar O no son O no son Ajetivos fijos Vete tú A saber Venga 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 Esta gente Ya está Así que vamos A darle A parar Parar Seguimos sin conquistar Vamos a descargar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Vamos a darle tanques Un montón de tanques Y No tiene espacio ¿Cómo? 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 No me jodas Que tienen que llegar Todos por el agua Y si Es que entonces He perdido un huevo De tiempo Tío Eso se dice antes Eso se dice antes Colegas Eso no se hace Claro que no se hace Hombre Es que es una marranada Venga Trincamos para allá Pero que es una marranada Tío Si Alfa Se ha hecho Perdido Vamos a ver Tú No Tú eres gente Necesitamos a los tropas Que van a pie Necesitamos a parar Controlas Vale Está con este Se va a quedar ahí Vale Vale Y estos van a seguir avanzando Para conquistar esta zona De la izquierda Por cierto Fuego Fuego Creo que se han quedado Sin batería No Siguen ahí Vale Vale Y aquí tiene que haber Algo Que no sé Que es lo que es Una tanqueta Que está escondida Dentro de un edificio Vale Pero ahora llegan Nuestros helicópteros Que son muy buenos Y Se lo van a cargar Fuego Fuego Mierda Que tienen Es que tienen alcance mínimo Vamos Están reventados Pero creo que he perdido Un par de helicópteros No estoy seguro Vale Por cierto Tú Descarga Descarga Y la tropa Que tienes ahí La vas a dejar aquí Vale Y Los vehículos Van a continuar Ostras Ha pasado el tiempo 22 minutos Empate Bueno Yo la verdad Es que lo considero Como no ha sido Una victoria aplastante Por su lado Que podrían haberlo hecho Porque yo soy una mierda Jugando Vale No se me da nada bien Considero Que los empates Son más que nada Victorias mías Vale Porque he conseguido No sufrir demasiado Bueno chicos Espero que os haya gustado Este juego Yo la verdad Es que ya os digo Lo veo interesante Quizá no para traerlo A un canal Como el mío Porque no se me da muy bien Y normalmente La gente que va buscando Este tipo de juegos Está acostumbrado A ver Gente que se le da De puta madre Que coge el ratón Y en 5 minutos Ya te tienen Todas las tropas enemigas Ventiladas Y yo soy al contrario Yo tardo 22 minutos Y encima salgo perdiendo O empatado Como en esta ocasión Vale Bueno No se De todas maneras Son juegos que a mi me gustan Quizá no tanto como otros Pero me gusta de vez en cuando Darles el tiento Espero que os haya gustado Nos vemos el próximo día Con otro juego Ya hemos acabado con este juego Y nada Que Lo veo un pasote de juego Me encanta Sobre todo los barcos Es una lástima que los barcos No tengan más participación Al menos en las partidas Que yo he jugado ¿Vale? Bueno Buen camino